También hemos alcanzado la cifra de 5 millones de casos, en este caso de casos registrados, no de fallecidos, afortunadamente. Pero bueno, también es una cifra muy redonda que también nos da un poco el volumen, la dimensión que la pandemia ha alcanzado en nuestro país. 87.423 fallecidos es la última cifra que dio ayer el Ministerio de Sanidad. También un número muy triste, que es verdad que se ha ralentizado mucho en los últimos meses y semanas, lo cual es una muy buena noticia, pero bueno, que es importante seguir teniéndolo en mente. Y la incidencia acumulada, que lleva varios días estancada en 49.